chavales y ya ahora sí ahora sí venga vamos a ver os digo he tenido que ir a este a esta ciudad nueva vale que la verdad es que a ver qué dice esta y no sabía oye oye pues está el nuevo voy a tener que capturar tener que capturar otro pokémon tío bueno espérate vamos a ver chicos estaban los búperes de paldea creo que estaban aquí van por aquí atrás aquí estamos perfecto vámonos los búperes de paldea estaban aquí justamente de hecho y pues en esta ciudad vamos a vamos a ver lo que hay venga bien chicos bien vamos a ver pero ahora voy a capturar algún búper de por aquí porque la verdad es que creo que estaban por aquí los búperes no me quiere sonar que estaban nadando no mira lo de hecho ya está aquí venga a tope vamos a capturarlo con una acopio bol no está no nido bol venga vamos a ponerle nido bol vale vale crítica ojo captura crítica sí señor ahora bien bien vale ahora no no le voy a poner nada nada y ahora le voy a dar vamos a ir a la ciudad esta ciudad cántara creo que se llama de la ciudad cántara donde está aquí aquí está de hecho estábamos aquí creo que estábamos por aquí chavales venga a tope a tope chicos vale vámonos y ahora vamos a darle el búpera a la tía esta de por aquí creo que era por aquí arriba no joder tío mierda si era por aquí era por aquí vale porque suena el sonido de haber cogido un ascensor si luego no ha habido ascensor pero bueno igual perfecto si vamos a buscar el búper búper vamos a ver búper aquí perfecto búper está en la caja 4 vale confirmamos sí oye pues esto no lo sabía chavales no sabía que había no sabía que se podía intercambiar un búper de paldea por uno de yoto digo igual es que te comen los de paldea pero es verdad que en otros pokémon o sea tú en el de galar encuentras miau de canto miau de en fin hay un mogollón hay un mogollón vale pues venga el búper el búper el otro vamos a ponerlo a lo mejor si podemos más adelante lo vamos a poner a criar porque debemos buscar ditos venga ojito vengamos para arriba eh el gimnasio el gimnasio está aquí vale a ver y aquí que hay eh pero bueno a ver que pasa pero y este tío el calvo este donde va calvo este don fuco llama fuco vale eh si si he venido claro vale perfecto perfecto bien venga vamos a ver que remedio no que remedio bueno ya está venga vale cartera de fuco oh tiene un venonat tiene un venonat en el desierto ya he estado chavales y la verdad es que era un infierno en el desierto lo he pasado muy mal porque os juro que era como un coñazo era como mucho todo el rato los pokemon se te aparecían y esa es la verdad que por aquí se puede ir oye 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 se puede se puede pepita y ahora que puedo claro ahora es que esto tiene más trekking tela eh porque esto luego habrá zonas que antes eran inaccesibles oye y esa espada que es esta es la primera vez que la veo a ver esta espada cual es esto que es a ver eh quieres traerla si venga vamos a probar vale pues no se ni lo que es esto a lo mejor tiene que ver con algo con algún pokemon legendario este tu vas a ver estoy completamente seguro vamos normalmente suele ser otra característica de pokemon piedra agua bien piedra agua nos va a venir fenomenal después venga vamonos vale rey energía oye pues hay objetillos eh hay objetillos nene espérate venga vamos vamos espera para aquí ah que maravilla venga vale y ahora vamos a ir por aquí abajo ¿no? por aquí abajo vale hay que ir hasta pueblo a marinada creo que se llama ¿no? y esto ¿y esto? aquí hay cosilla vale cacnea cacnea de hecho he capturado uno por ahí no mierda Dios que desastre venga vale muy bien menos 20 años ya ¿y este este colega quién es? este no lo he visto antes este es nuevo vale vale vámonos vale venga estudiante Beltrán Vasculin hey pues este se lo he cargado en eléctrico claro vale y Vasculin sé que sabe mordisco y ese tipo de movimientos que le gustan mucho a él por cierto ha evolucionado Arcarius vale he estado por mi cuenta haciendo algunas cosillas y ha evolucionado Arcarius y ha evolucionado unos pocos de Pokémon eh mordisco es que lo sabía es que me lo olía pero vamos como que me llamo residence venga vámonos venga corre tela bueno ha ido a estela en verdad ha ido a estela venga vamos pa'lante vale fue Coco y ahora Poniar eh fue Coco vamos a ver cuál es de estos tres vale eh la otra estela Poniar ¿no? pues Poniar es un Pokémon que le afecta lucha tierra fuego así que deberíamos de sacar a a a la evolución de fue Coco al Croco no sé qué vale a Pedro Sánchez quiero decir venga vamos a ver corre cuidado venga calcinación es que ahí fuera vale perfecto bien 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 nene bien ahí estamos vale y ahora por aquí creo que había una ruina por aquí había una ruina efectivamente pero no sé si hay realmente más entrenadores creo que no vale hay una torre hundida aquí sí que es verdad que no he entrado vale he visto más o menos un poco pero tampoco demasiado hay un Pokémon allí dominante que me ha pillado por sorpresa así que os lo tengo que confesar y aquí se puede ir o no puedo subir no ¿por qué no puedo subir what the fuck vale y ahí hay algo hay algo hay una monedinha coge la monedinha vale coge la monedinha y vámonos vale aquí hay más objetos ah muy bien Ultrabol aquí había otro sí vale polvo estelar y ¿qué más? vale y vamos a ver si hay más por ahí tío porque no sé ahí ese bicho ese bicho enorme ese bicho enorme me pilló y me y me reventó vale me dejó fino filipino de verdad vámonos esto pero aquí eh aquí hay más vale tormenta arena bien venga vámonos gente vamos aquí uff madre mía que lag ¿no? ¿no? este jirafari ah no Ditto ostras se viene crianza ¿no? se viene crianza ojito vale no sé para qué mira joder está nivel 28 ahora que lo piensa vale por detrás vale lo pillamos ojito venga vamos a darle vamos verdito ahí vale buena pues ya está ya tenemos un Ditto vale pues nos va a venir bien para el Buper para el Buper nos va a venir fenomenal a ver su habilidad para transformarse es perfecta pero si se le hace reír perderá la fuerza y no podrá mantenerse transformado Ditto vamos a ponerle Boomer venga vamos a ponerle Boomer vale Boomer ala averiguado perfecto pero la verdad es que hay me extraña si ha habido aquí si se ha transformado en un jirafari estoy seguro míralo igual eso es un jirafari de verdad vale pero lo tengo atrapado what the fuck eh el amigo el amigo este vale este que era Mabostiv ah Mabostiv era era la evolución claro era el colega de eh y un Ciclisa madre mía aquí hay Pokémon nuevo ojito bueno Ciclisa ya lo tengo que pelota vale oh amigo te deja te deja la cartera te deja la cartera amigo vale y este Pepe Le Pewf mira Pepe Le Pewf si que lo tenemos ahora que me acuerdo vale y este Thirling vale si lo teníamos esa es una que ya lo teníamos también Staravia Staravia pero tenemos Starly tendremos un Starly por ahí gente vale Fluffy creo que teníamos Marie de hecho vaya Wiki super poción va gente que locura es que es enorme es que el mapa pierde como no estés listo te pierdes casola casola esto que que pelota bueno vamos a ver bien venga estudiante vale Sandigast es que creo que ya también lo teníamos paso uff pues somos débiles claro que sí somos débiles gente vamos a usar a este lado a este lado vale vámonos uff eso se le ha hecho daño eh pues no os creáis no ha estado mal el daño que le ha hecho ojito espérate vamos a ver este de que va vamos anticlar enano ay dios madre mía lo va a reventar claro lo va a reventar tío pongo venga vamos a ver si retrocede no madre que lo parió la madre que lo parió F claro que sí vale y ahora ¿quién uso yo? a Terry es que no hay otra venga Terry Terry vamos a revivir anda qué remedio vale venga vámonos perfecto venga vamos a aguantar bien aguantar y pégale vale pena a ver y ahora más que rain uff este este espérate 380 vale que la este la miau este la miau venga más que rain perfecto perfecto bien yo creo que vamos a ver qué nivel está el 23 yo creo que Luxio podrá ¿no? Luxio sí que podrá perfecto F vale el peligroso espérate el peligroso vaya nombre le ponemos vale ¿cuál le quito? yo creo que este ¿no? vale autosugestión ¿what? este ¿qué movimiento entra eh? vale esto parece como más sí que creo que se llamaba esto por la descripción que he leído vale perfecto bueno pues vamos para adelante ahí estamos vale perfecto ultra ball y hay oh este vengamente de pinning claro obviamente venga sí 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 gracias gracias me ha dado la vida nunca mejor dicho ahí tiene una como una la manzanita esta que evoluciona a un dragón bueno un doble dragón ¿no? vale vámonos gente vamos a buscar más cositas aquí hay Tauros paso de un Tauros paso de los Tauros porque sé que me la va a liar vale este tío fuera vale ahí están durmiendo ahí este colega bueno ese colega todavía no igual a lo mejor se me va a la olla Murkrow no super poción y ahora vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí chicos polvo energía para que sea el de antes sea el idiota de antes vale té wiki campo de hierba campo de hierba campo de porro venga vámonos vale vaya digo bien perfecto vale bien vale megatron paso ya lo tenemos pico rayo ¿no? pico rayo vamos a intentar dañarle con pico rayo vale vale uff pues como no lo derrotamos ya nos derrota vale ya está le ganamos vale vale f f y seguimos hacia adelante ¿no? vale bien ok he combatido mucho espérate vamos a ver cuánto nos dice este tío que dos vale vale cuatro cuatro ok vale pues vamos a ir a vamos a ir a curar a nuestros Pokémon porque la verdad es que están hechos polvo vamos a ver por cierto nene decisión tomada vale no os lo he contado os lo iba a contar ahora pero como ya sabéis en Twitter estaba muy igualado el tema del G9123 o el Transmaster al final me voy a decantar por razones de compatibilidad por licencia por el G9123 vale porque es que tengo el cambio en H de Logitech y y la verdad es que el Transmaster tiene bastantes más años que el Logitech G9123 digamos que el Logitech es más moderno aunque sea una evolución realmente del G29 pero eso chavales es eso vale que no quería arriesgarme prefiero lo que conozco ya la verdad es que lo que conozco está bastante bien y al final me he decantado por eso durante de hecho lo tendré a partir del sábado muy probable que lo tenga a partir del sábado gente vale que dice este Ciclizar vale Tauro 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 y el amigo del Ciclizar que pasa vale capturado muy bien perfecto perfecto bien aquí quien hay Graimer vale pero Graimer tengo ya uno estos son Murkrow este que pasa Driflo y Rotom ¿no? ¿Puede ser un Rotom? vale pero es verdad tenía un Rotom un Rotom tenía vale esto un Piedra Lunar cuando es que no me están dando Piedra a lo tonto mira tírale vale que cansancio tú también sí amigo sí aquí pues venga vámonos para abajo vamos hacia abajo ahí estamos vale y ahora claro ahora esta parte esta parte creo que la podemos bajar un poquito ¿no? yo creo que podemos bajar por ese centro de vamos el centro Pokémon es que esto como ya os digo esta parte ya sí que no la he explorado sí que está sin explorar dale vamos cuidado perfecto vaya Ango ahí vale vale venga este bienvenido bienvenido sí bienvenide venga vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí espérate ojo que este tiene una vale este tenía una poción vale pues va a salir este amigo venga vámonos bienvenido a nuestra cafetería sí os lo he dicho chicos al final me he decantado por el G923 porque es un volante que conozco muy bien y claro lo que espera es que no me falle ya nunca más es que nunca nunca más me falle tío porque es un volante hombre es un volante al que le tengo mucho mucho cariño mucho respeto que es mi primer ha sido mi primer volante cambié al G29 y luego por eso voy a volver a cambiar al G923 pero bueno 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 ¿quién hay por ahí? ¿quién hay por ahí? vamos a ver vale ASMR Nico1 muchas gracias por el follow y bienvenido bienvenida al canal vale muchas gracias y espero que disfrutes del directo vale espero que disfrutes de ese directo de este directo vamos a ver venga vamos a darle un mordiquito ahí estamos F por Kigli y la cosa nene cuando ya tenga el volante aquí porque lo voy a tener en esta semana os traigo contenido de SimRacing os traeré a lo mejor el viernes el viernes de la semana que viene para despedirnos y tal os voy a traer contenido de algo de carrera ¿no? de coche que creo que lo vais a disfrutar mucho os vais a echar una buena risa y os lo vais a pasar muy bien vale os lo vais a pasar muy bien conmigo y a lo mejor incluso veis alguna que otra victoria muy buena SMR Nico jugamos pues tío es que estoy pasándome el videojuego ahora mismo ¿sabes? si no por mi encantado de hecho quiero quiero terminarlo y en cuanto lo termine podemos jugar a Tera Incursiones ¿vale? o si quiere o si quiere incluso al final del directo pero claro el final del directo será en unas 2 horas en unas 2 horas a lo mejor abro para para hacer un par de Tera Incursiones o tres porque es que ahora mismo lo que quiero es pasarme el videojuego tío porque es que no tengo nivel ¿vale? es que no tengo apenas niveles estamos en los niveles 20, 30 en fin vale este lo tengo por eso tío si no he encantado vaya pero hoy es verdad que no o sea en principio no ¿vale? lo he dicho chavales ahora mismo quiero pasarme este videojuego este que que Pokémon ah vale que era un Magikarp vale 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 pero lo he dicho chavales además que como siempre digo yo los viernes ¿este quién es? Finicel lo tengo vale los viernes chat podéis hablar conmigo y jugamos ¿vale? los viernes quiero que sepáis que lo dedico a la comunidad a todo aquel que quiera jugar conmigo los viernes podéis jugar conmigo a lo que digáis ¿vale? mientras que no sea a la milanesa al teto y a la piragua a lo que queráis bueno vamos a ver vamos a ver xelos oye ¿tengo algún xelos? tengo sí tengo un xelos pero a ver ¿qué xelos tengo? no aquí queda xelos xelos ¿dónde está xelos? vale y xelos a ver ¿cuál tengo? el azul este no lo tengo el forma creo que es forma oeste puede ser puede ser que sea el forma oeste o el forma este no lo sé vamos es uno de ellos nivel 26 oye pues no está mal como es de noche ¿qué tal si le lanzo un ao caso? vale pues crítico crítico bien caramba han capturado bien perfecto xelos voy a ponerle voy a ponerle joder iba a sonar mal pero le iba a decir bueno venga se lo voy a poner bulby tío es que es que me lo han puesto a huevo es que con el color y la forma me lo han puesto a huevo bien vámonos venga vamos vámonos pluma ceo gol vale este pluma intelecto este que quiere me encanta vale pero oh un slowpoke ¿no? pero creo que tengo ya creo que tengo ya alguno que otro vale caramelo pues el caramelo no va a venir también estupendo ¿esto qué? vale indidi ¿tendremos un indidi? no lo sé un guiado no me gusta aquello los guiados no me gustan nada tío me dan muy mal rollo vamos a ver perfecto y he visto dribbling ahí venga vamos a ver os lo he dicho chavales si queréis al final del directo dentro de o sea cuando falte una media hora o así para acabar podemos jugar tera incursiones no me importa vale a mí no me importa tío de verdad que no no me importa jugar a jugar una tera jugar tera incursiones con vosotros vale bien pero eso que dentro de un rato ahora no ahora vamos a pasarnos por lo menos vamos a intentar conseguir dos o tres objetivos con dos o tres objetivos me conformo de verdad chavales de verdad que me conformo vale ahora espérate ahora por aquí vale esto es que esto lo hemos visto todo ¿no? ya ya creo que hay que bajar tío ya creo que hay que bajar porque ya ya hay que ir por aquí hay un pokémon que no sé si tengo parece un tentacul morado marrón morado ¿sabes? viva el dactonismo espérate vamos a ir aquí a mí dame esto tres y me falta cuatro claro claro que sí amigo pues no sé dónde estará el cuarto milenio aquí es y aquí es el qué vale rayo oh pues esta es nueva rayo es totalmente nueva esta no la tenía y bien pues podemos hacer con el podemos hacer con algo con alguna mercadona mercadona buenas paul ¿qué pasa? muy buenas ¿qué pasa? ¿qué tal? bienvenido muchas gracias por el follow y bienvenido al canal alerta de mercadona sí 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 total total te gusta el tema te ha gustado o sea pero no es no es una alerta de mercadona total y corriente no no es una alerta de mercadona cantada por quevedo vale cuidado esto no es una alerta cualquiera ¿qué tal? ¿qué tal hoy el poke? el poke bueno está bien lo estamos llevando bien tío la alerta de color uh pues chat es que justamente quiero escucharos vale de hecho ya mismo la semana que viene el viernes acabo oh tetera para evolucionar al bicho este al ciniste uy ya no se iba otra MT nueva vale lo que estaba diciendo nene de los de los niahaja niahoo ese no ah vale lo de los color sí que lo que estaba diciendo Paul es que en una semana me iré de vacaciones vale estaremos un par de semanitas bueno mentira un poco más vale hasta septiembre y la cosa chavales es que quiero que me pongáis en las redes sociales en discord donde os salga de las pelotas quiero que pongáis cosas que querríais ver en este canal vale que no sea yo desnudo si es posible vale porque sé que estoy muy bueno pero que pero que no sea vale que no sea oceno por chaleco asalto lo que vosotros queráis chicos lo que vosotros queráis soy vuestro vale entonces por eso que cuando estéis por aquí cuando estéis por aquí que pongáis que os gustaría ver que contenido que cosa qué tipo de gameplay sobre todo quiero porque aquí somos muy amantes de los videojuegos y lo que queremos es jugar vale entonces me gustan los videojuegos lo que queremos es jugar y lo he dicho bueno por supuesto el tipo de alerta todo eh va a ser configurable todo lo voy a tratar de añadir para que os guste todo lo posible vale entonces si me ha dicho por alerta de Colox voy a luchar para que haya alerta de Colox aquí vale lo he dicho quiero que os guste el canal todo lo posible y darle un cambio quiero cambiar el canal chao le quiero para que os resulte más atractivo para que os resulte más divertido y lo he dicho uy ahí ha sonado una desconexión de USB bueno eh que ha pasado hay un ápare invisible vale perfecto anda pues mira aquí no hay nada he subido para nada bueno y lo he dicho chao que soy todo vuestro que Nintendo está regalando un Grim Snack no joda no me digas no me digas Paul pero como como eso a ver yo tengo un un el que evoluciona no si dámelo dámelo dame el code lo vamos de hecho voy a ver si se puede espérate como era esta como era esta del creo que era así esperarse gente vale y ahora pokeportal puede ser joder tío espérate esto pokeportal dime dime el código Paul creo que era aquí regalo misterioso y ahora recibir mediante código si vale dime el código por fin a ver cuál es ese código tío vale Tide vale espérate T H A 1 2022 22 ah sí que viene que viene con competitivo y con objetos uuuh que que goloso no vaya vaya es verdad llevabais razón vaya vaya este ahora no lo voy a usar porque shiny qué guapo tío a ver a ver vale bien shiny sí sí tío qué guapo qué guapo tío es verdad vale pero ahora se ha quedado pillado ahora a ver voy a ver qué objeto tiene por favor a ver tiene no qué le he hecho qué le he hecho qué ha cogido qué ha cogido por aquí qué objeto venía a todo esto el guante de boxeo un un arseo shiny tío pero qué ahora un arseo shiny qué cojones qué cojones un arseo shiny eso eso está muy bien pero no quiere en serio un arseo shiny tú a la refleluz vale vale sí sí a ti te sobra ese arseo en serio porque si te sobra sí si no no vale no quiero no quiero que me deis un pokémon vuestro tío que yo que sé que es que me resultaría un poco triste dos giratinas la madre que te parió bueno si tienes si si quieres tú lo que te sobre sí lo que te sobre sí pero si no no tío vale que no quiero fastidiarte tampoco vale yo lo que a ti te sobre perfecto lo que no no de hecho este lo voy a usar para lo voy a usar en la liga pokémon vale vamos si quieres sí nene si quieres sí si quieres si quieres pasármelo pásalo vale pero tío la verdad es que es un giratina la verdad es que es un giratina estela vale este ay mierda mierda tío vale y ahora le damos a este dos vale perfecto pues ahora voy ahora voy un segundo por voy a va a evolucionar el miau ceste y fuera vale voy a voy a evolucionar este ya está ahora ahora te lo ahora mismo te lo envío espérate lo que tengo que buscar es un pokémon para capturar a todo esto espérate voy a voy a capturar el primer pokémon que vea vale espérate vamos a ver 60 40 60 18 da igual quiero movimientos potentes y espérate joder tío pero pero como lo hacéis so cabrones como lo hacéis tío que que barbaridad que barbaridad tío soy soy la caña soy traficante de animales ilegales jajaja ah ostri jajaja que grande tío que grande es que soy espectacular venga voy a voy a poner voy a capturar un pokémon y ahora mismo me meto con vosotros vale ahora mismo intercambio espérate ¿cuántos tengo que capturarte Paul? ala bueno 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 unos tres vale perfecto me voy a capturar esto de aquí venga vamos a ver si alguien tiene algo que lo diga espérate esto tengo los pokémon muy bien lo que sí que voy a pillar chat son los pokémon de otras generaciones rollo el cinderace toda esta historia vale ok ok Paul aquí estamos tú no te preocupes si no me voy a mover de aquí ostras un caramelo raro what the fuck what the fuck pero bueno madre mía como está el patio ¿no? venga pues nada este evolucionado ya vale pero porfa porfa es que es que está ahí cuasa y metido ahí debajo what the fuck tío qué desastre qué desastre bueno vamos a ver chicos voy a poner voy a poner lo de antes voy a poner lo nuevo lo voy a poner aquí en la caja de evolucionados porque lo voy a usar creo que en la liga pokémon cuando nos la pasemos lo vamos a usar me mola eso de me mola eso de tenerlo espérate madre mía agenda 2030 le he puesto tócate los cojones vamos a ver vamos a poner caracu caraculo pegajosa winnie altramuz pikachu pato mareado geranio venga vamos a poner geranio ahí ahora perfecto vale bien qué bueno tío la verdad es que hacer intercambio de estos mola mucho me habéis me habéis salvado vamos me habéis salvado la vida de verdad muchas gracias nene muchas gracias la verdad es que tener una comunidad así mola mucho ahí en la caña vale hop ay que aquí tenía aquí tenía una surf vale ¿dónde vamos? vale bien y aquí está el mercado claro desde que aquí está el amigo este no vaya a ser que haya que hacer algo la bolsa caramel experiencia ese claro vale perfecto pues hasta luego bien vale vale seis oye tenemos ya muchos Pokémon evolucionados está mal podadora podadora sabes conudín conudín ¿por qué he capturado a ver ¿por qué he capturado a Dillian? da igual sé que ¿cuál? Dillian ay tío no vale gente vamos aquí hay un Pokémon que no evoluciona claro que sí vale ahora ¿qué? este 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 sí este sí vale vámonos venga vale y ahora a ver nueva ostri espérate que tengo que sacar un nuevo Pokémon ¿dónde voy? que estoy tonto perdido vamos a sacar a Guatifi venga Guatifi Guatifi ahí estamos vale pues Guatifi Eranio Eranio tú vale polvo veneno sí paralizador no sonífero no vale la verdad es que creo que voy a usar a Terry a ver pero ¿qué hace este pavo? que no que le vamos a dar la cartera a nosotros que subidito espérate vale Flowser grande vale este va a usar ataque de hielo ya verá ya verá bueno no la vamos a jugar vale no tope meteoro vale rapidez vamos la rapidez de toda la vida venga vamos a usar tera cristal y a tope vamos a darle cañita brava venga bien no mordisco no 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 venga vale dale 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 fuerte ahí fuerte fuerte bien vamos bien pulso dragón hombre claro tanto claro por favor el año semillador así por polvo enero cloncher vale cloncher cloncher sabe movimiento de pulso espero que no nos la lie espero que no nos la lie cloncher porque cloncher es de pulso sabe movimiento de pulso estoy seguro que la va a liar luego bien cloncher vale venga pues vámonos chavales oye atrás no me había dado cuenta que hay pokemon oye que hay pokemon dibujado hay como muros o sea hay como de esto como hay como mosaicos de pokemon que guapo vale hasta luego venga ahora que por por ir de listo señor patrón el patrón vámonos que quería solo llevarle la cartera mira la que me han liado por solo llevar la cartera tío bueno 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 vale ahora a subastar venga vamos a ver ostras vaya dropeo de FPS a ver 10.000 vale uy 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 vale bueno mira más o menos se subastar hombre no hay que ser tampoco muy listo vale yo se subastar vamos tampoco aquí un vale pues ya podemos combatir contra este contra fuco se llama fuco fuco el líder vamos a ver comunica resultado en recepción ok a ver cliente que quiere ah que esta es para bocadillos no cliente bocadillos no quien quiere piedra alba piedra alba piedra alba si me vendría bien piedra alba me vendría fenomenal mira voy a ver que tal eh si vale ese ese quiere más 5000 la madre que lo parió vale perfecto pues tenemos una piedra alba que bien hierro hierro no 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 déjate tabla llama vaya suba oye la tabla llama me vendría muy bien para para esto para poder dárselo al seú venga si si ala madre mía la niña madre mía las niñas tú madre mía las niñas como van tienes cositas que tienes vale pues tenemos una tabla para dársela al seú chavales ostri basta ya no puedo no tengo no tengo tanto eh no tengo tanto dinero esta gente me ha visto vale cuéntalo cuéntalo vamos a ir mientras al pueblo este de por aquí a ciudad cántara vale a ciudad cántara venga vámonos vale y voy a ver si gano la medalla a todo esto que habrá que ganar la medalla no venga vale vamos a ver 7 ostri 7 pokémon hay que capturar 7 pokémon hay que capturar nene pues venga vamos a capturar 7 venga pokémon si no te preocupes muchas gracias de verdad cuando tú quieras pásate que aquí estamos que esta es tu casa vale pásate que aquí estamos nene bueno vamos a ver vamos a ir al combate de gimnasio no eh mercedes esperio vale ah no mercedes no como se llamaba no lo se quien es este pavo cayena ah que es una pava vale encantada es una amiga también vale básicamente dice que son unos paquetes la mayoría y que nosotros tenemos que superar los gimnasios así que nuestra amiga residence algo me dice que va a tener vamos a sacar un planta vamos a sacar un planta aunque esté evolucionado tío me da igual ricarius y un eléctrico donde un eléctrico luxray donde está luxray tío a ver vamos a ver gente este aquí es que lo digo porque me temo que puede venir algún pokémon tierra agua o agua volador rollo guiado sí vale venga vamos a ver de qué va esto porque esto la verdad es que no sé de lo que va y esto anda madre mía este pavo este pavo ahora dice que que va a por nosotros venga vale venga bajito vale belusa belusa creo que capturamos uno este qué tipo de pokémon es menos mal que he sacado a arcarius veo que agua psíquico creo que era agua psíquico picoteo la madre que lo pare no ha durado nada bujtrio vale este es el que parece industrio vale bien vale vale pues vamos a ver gente a ver que hace este pavo no la he hecho no la he hecho vale bien vale crabominable 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 ojito este ya pues este no es nada de esto uff ojo gente que este que este ya es más complicado vamos a ver crabominable porque crabominable sí que en condiciones normales este va a ser tipo agua estoy seguro porque es un gimnasio de agua pero la verdad es que este tipo lucha hielo entonces voy a ver si puedo derrotarlo con luxray yo creo que sí cuidao efectivamente era agua vale vale a ti sal bueno mira venga vale que tú quieres pues también lo va a tener venga resident son niñes tú puedes ahí estamos ahí estamos copi vale le ha quedado poco le ha faltado poco buena paralizado bueno no que bien que bien sal a tope hasta luego está bien está bien perdió vale nueva medalla chico nueva medalla vale pero tío que parece que te duele la cabeza otra tío agua fría eso que eso no es es que no sé qué ataque ese es el nuevo eh creía que era otro tipo de ataque pero veo que ese es nuevo chavales tío qué locura vale vale mencilla eso iba a decir mercedes siempre la confundo vale venga y ahora vamos a ir a la otra zona que vamos a ir justamente al aquí al este no al este vamos a ir gente y vamos a ir y vamos a ir y vamos a ir ahora esta zona veis esta zona tenemos que ir ahora por aquí chavales porque por aquí van a ver cositas aquí hay una base que podemos ganarle seguro y estoy viendo que es de tipo veneno entonces de tipo veneno tiene que ser acero psíquico tierra acero psíquico y tierra venga vamos bueno esta fuera arcadius fuera vale me gusta me gustaría me gustaría mucho vangal vangal positivo negativo no vale medusa simba esclavo mañoso vale vamos a ver chicos gilet 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 yo creo que va bien gilet gilet espérate vamos a ver tiene que ser de tipo veneno pues veneno puede 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 contra ay pedro pedro puede contra ellos el peligroso ¿no? pony gilet si puede podría cacadrilo 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 no lo sé vale es que más o menos venga vamos a poner vamos a poner a esto y que sea lo que dios quiera venga vámonos muchas muchas gracias de verdad no tengo palabras para agradecer a a paul verdad muchas gracias en serio vale aquí pasará algo creo caer no vamos a decirle pero en esta zona espérate en esta zona cabra uy impidink pero este ya lo tenemos ah no no lo tenemos vale pero la evolución o sea necesitamos este y la evolución porque luego el green snail lo tenemos nosotros vale os recuerdo que nos lo ha dado antes o sea lo hemos conseguido shiny del código de paul perfecto vámonos este vamos a poner pobre diablo bueno no don Omar don Omar don Omar ahí está vale perfecto y este cuál es es el nuevo pero este me suena que es la evolución del que tenemos nosotros vale joder tío me pierdo en nada cero coma vale es que de noche joder está un puto laberinto que laberinto tío a ver gente pero ¿dónde estamos? espérate ¿dónde estamos? vale este ya ya lo tenemos sí vale ¿pongus? oh ¡pongus! claro que sí atrápalo ya ahí ahí está ahí está a tope perfecto vale y venonat oye venonat creo que ya lo tengo ¿no? vale este lo voy a llamar champi ¿no? champi vale ahí ya está bien parece ah vale ya tengo un venonat entiendo zeta grande oye esa un tesoro nuevo o sea un tesoro nuevo para vender que pueden vender lo pueden vender y te dan paz hostia esto luego se abre claro es como una especie de área abierta y como no estés atento se te va la olla ¿eh? vale no me caché en la base ahí hay pokémon arriba vale toma torta madre mía es que tiene un drop de FPS bestial vamos a ver chicos por aquí ¿qué más hay tío? pero si es que se puede cruzar y sigue yendo por aquí tío pero qué locura pero qué puta locura esto por favor ¿eh? ASMR ASMR ¿qué pasa? ¿qué pasa? ASMR Nico ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿qué tal? vale tenemos un box que o sea golpe fantasma bien vale vámonos vámonos vale ¿por aquí ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué pasa? ¿qué te cuenta? vale por aquí Flamigo risca vale tiene un arce yo también yo también amigo ASMR también tengo uno ¿sabes? he conseguido uno tío de hecho he conseguido unos cuantos de Pokémon guapos antes antes ha habido intercambios y hemos conseguido Pokémon muy chulos chavales creo creo que cuando lo veáis vais a flipar tengo Groudon Kyogre Rayquaza bueno bueno eh Valkia también hay unos cuantos he conseguido unos cuantos muy muy chulos Mimikyu vale Mimikyu bueno Mimikyu a ver que le hago venga vale Pedro tú puedes ¿quieres eh ¿quieres que me voy a terminar Nico? si quieres me termino la base esta explora este área hago la base y nos pasamos al de este nos pasamos al ¿cómo se llama este? ahí a la mierda esta tío a la es verdad distra si quieres a ver si en 20 minutos por ahí echamos una un par de incursiones o tres ¿vale? ¿cómo lo ves? ¿qué opina? ¿te apunta o no? ala bueno aquí aquí vale vale perfecto venga chavales vamos a seguir por aquí tú ves culo claro que sí yo veo muchos culos eh aquí hay algo lo bueno lo bueno aquí y también pero que fuerte que fuerte tío es que hay hay MT donde menos te lo esperas hay cosas qué guapo qué guapo es que está guapo eh la lástima yo de este videojuego lo seguiré diciendo lo único malo fue que le faltó más desarrollo vale pero excepto eso tío el juego el concepto es impresionante el potencial es impresionante de verdad el juego es increíble este juego es increíble o sea toda la gente que le tira mierda y tal yo no sé de qué van ven o mod aquí aquí vale vamos chicos vale un pelíper uff un pelíper es muy incómodo y bueno ya ni te cuento con esto venga vamos a ver pelíper pelíper con yo venga ¿sabes? que locura vale menos mal que pelíper se caracteriza por no tener mucho mucho ataque físico perfecto perfecto sin embargo axiu terry tiene mucho ataque hasta luego hasta luego hasta luego Perfecto, chicos, perfecto. Vámonos. A ver qué más hay por aquí, ¿eh? Manzana ácida, pues eso... Eso hay que dárselo al Apling ese. Al Pokémon ese hay que dárselo, ¿eh? Porque ese Pokémon evoluciona de esa manera. O sea, ese Pokémon evoluciona así, ¿eh? Uf, qué droga. Es que este... Mierda. Es el único problema de este juego, tío. ¿Y esta? Vale, esta seguramente es una de dos más dragones de estos. Míralo. Claro. Ahora mira. Venga. Appletoon, Míralo. Tornado. Tampoco es que le haga mucho. Algo lo ha hecho. Vale. Bien. No, madre mía. La madre que lo parió. Claro. Pues se acabó la tontería. Se acabó la tontería, chavales. Le voy a pegar un... Garra a dragón y fuera. Terry. Ganamos. Vamos a ganar, tío. No. Vale. Me ha querido alargar el combate un turno. No quiero escupir. Ni tragar tampoco. Me ha querido alargar el combate un poco. Eh. El peligroso. Míralo. Ese es el Pokémon. Míralo. Claro. Vale. entiendo de calcomanía bueno vaya ataque más raro nunca lo había visto bueno gente vamos a ver evolucionar, he visto que evolucionar a nivel 28 joder tío tengo de esto tengo de todo digo dedo oye y donde estaba Snorult a ver vale solo tengo Easy o entonces espérate vamos tengo Frost Nash no no tengo un Frost no tengo ningún Pokémon debería buscar un Snorult hembra chavales Molina excremento vale novia tóxica no siluro no Europa estaría bien atontado yo creo que atontado también estaría bien oye cum elefante también estaría muy bien vale Watifi y Conte perfecto vale crees que conseguiremos algo más aparte de piedra trueno joder es que son son muchas cosas eh chicos ey que buena vale vamos a ver si soy capaz de coger ahí que guapo tío ey ahí hay algo bien bien ahora por aquí que ahí hay algo otro objeto míralo vale perfecto oye aquí hay una especie de laberinto ¿no? buena madre mía pero bueno vale ojito vale ojito vale ojito 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 ey que pasa cegepino muy buena porque este por el pokemon con el pokemon escalata porque lo quiero terminar vale me lo quiero terminar lo que es el bueno la liga pokemon por lo menos ¿no? lo dejé este juego lo dejé aparcadísimo si tío me imagino me imagino que pasa como va vale vamos a ver chaval la verdad es que está chulo está muy chulo me gusta ostras lo que pasa es que tiene tiene esto veis esto es lo que tiene tío que lástima lo dicho es que vuelvo a decir potencial del juego el potencial del juego y lo que hicieron con él juego maltratado por la propia game freak pero bueno ya está lo dicho ya en verdad creo que llevo como la mitad del juego porque llevo cuatro medallas y llevo dos o tres áreas ya de dos o tres me he cargado dos o tres bullies de eso y me he cargado también al gusano ese grande en fin no le debe quedar mucho al juego tampoco es que le debe quedar mucho y vamos confío en terminarlo a ver si puedo terminarlo de hecho a lo mejor mañana o pasado mañana me pego un parizón de jugar a esto porque quiero terminármelo tío quiero cerrar cosas antes de irme de vacaciones vale quiero bueno quiero dejar todo esto cerrado antes de de cortarlo directo más que de irme de vacaciones vale vale está por aquí entiendo marcar destino y vamos a curar cuando me voy de vacaciones el once el once de agosto sejepina termino o sea el once de agosto termino directo y ya estaré unos cuantos días estaré hasta principios de septiembre un poco tranquilo vale quiero descansar de directo quiero descansar de redes quiero descansar un poco de todo vale realmente no es que me vaya de vacaciones chat sino que voy a desconectar un poco de redes bueno de redes no tanto de redes pero si de directo de contenido y tal voy a estar en el barbecho voy a estar en barbecho lo tengo muy claro porque es que necesito parar es que necesito parar y ya cuando termine pues el bosque si además que es verdad baja los FPS para su puñetera madre es bestial es bestial que baja muchísimo la FPS el bosque este feo además que no me gusta nada y eso quiero acabar tengo muchos juegos pendientes todavía tengo mañana vamos a jugar al Dino Crisis 1 por supuesto vamos a jugar madre mía vamos a jugar al Dino Crisis 1 por supuesto y ya el jueves o jugamos Final Fantasy 16 o jugamos a este de nuevo para eso quiero llevar quiero llevar rápido quiero terminarlo y ponerme con cosas nuevas bueno traeros también Dino Crisis 2 claro Dino Crisis 2 también es otro juego que me encantaría traer aquí otro otro juegardo la verdad es que además que es tan bestial la diferencia entre Dino Crisis 1 y Dino Crisis 2 es que vamos es impresionante como pueden ser dos juegos tan diferentes y ser los dos tan buenos yo la verdad es que lo dicho a mi me encantó tanto el 1 como el 2 me encantan y mira que han pasado años los controles de tanque me da igual son juegazos tío es que son juegas bueno vamos a ver por cierto te lita lo de la Switch 2 te lita lo de la Switch 2 madre mía qué liada tío qué liada con los creadores de contenido que se han comido la Switch 2 con patata venga Pedro Sánchez tú puedes se han comido la Switch 2 fake se la han comido venga Pedro tío no un perro es verdad podría ser perro Sánchez pero adiós bueno espérate que ahora creo que tiene Marjama ahí está vale bien un perro Sánchez tío la verdad es que yo no entiendo bueno no voy a hablar de política aquí pero la verdad es que no entiendo muchas cosas viendo lo visto tío a ver viendo lo visto no sé no sé en lo que piensa España tío están fumados están fumadísimos ay dios esto tengo la sensación de que se van a repetir eresiones tiene pinta que no se van a poner de acuerdo como se pongan de acuerdo es para matarlo me nos di ay dios hoy teníamos en teoría también lo que pasa es que por problema de incompatibilidad no lo he podido hacer pero tenía pensado streamear un torneo de Mario Kart ahora iba a decir de Mario casa de Mario Kart pero no he podido streamearlo porque el torneo empieza muy tarde vale iba a ser un torneo de streamers pero no no he podido porque es que es muy tarde tío era es que iba a acabar casi a las 11 de la noche tío que no quítate es que no puedo a esa hora si no vamos por mí lo hubiese disputado pero es que era mucha tela vale un elefante por cierto algún día podríamos jugar a Mario Karocho chas podríamos jugar al Mario Karocho que la verdad es que teniéndolo con todo con todas las pistas y todo podemos jugarlo tío vale Terry y la verdad es que nos echaríamos una risa aunque eso si estoy frío llevo ya siglos sin tocar en Mario Karo y es como si nada es como si no supiese nada o sea que vamos hubo un tiempo que estaba muy picado ostras que dropeo de FPS se ha pegado ahí el colega ostras tío madre mía vale no le he hecho absolutamente nada uff uff no no puede ser no puede ser ahora veo que va a venir Pokémon psíquico o sea Pokémon veneno vale tío que pelota que pelota tú y eso Pokémon psíquico tierra y a lo mejor acero no que no lo sé si viene en veneno vale joder pues sí que ha quitado esta vez este tío está atacando cada vez más fuerte venga menos mal que tiene más velocidad Terry bueno fuera fuera hombre vale bien y ahora 5000 oh pues ha dado ha dado bastante Poké uy uy que cosa ha hecho ahí ya pero bueno pero que mierda ha hecho ahí el juego que fuerte el juego el juego está está haciendo cosas muy raras y lo he dicho mañana mañana no sé mañana jugaremos supongo que DinoCrisis es que no lo sé echa no lo sé DinoCrisis y el jueves jugaremos yo creo que Pokémon creo que Pokémon no creo que Final Fantasy porque esto me lo puedo terminar esto a lo mejor si me pongo bien lo termino lo termino lo quiero terminar de aquí a la semana que viene vale y ya la próxima semana terminar DinoCrisis y este y luego ya cuando vuelva de las vacaciones Final Fantasy 16 y y Green Legends y ¿cómo se llama este tío? y el y el F123 el Formula 123 que también otro juego que ya hombre ya tendré el volante porque ya el volante me llega ya el volante me llega el sábado chicos ya está pedido ya llega el sábado vale porque ya más o menos se ha visto lo que decidió Twitter vale y me da igual ya está pedido ya está pedido chavales vale off cuidado este Pokémon ah Pacinian no vale este Pokémon no lo tenía por detrás por supuesto y se sienta Oranguru ah mira creía que era Pacinian no no es Oranguru Pacinian es el otro el mono de de lucha y se me escapa el pedazo de miedo vamos a ver y se me escapa claro que sí que no sé si hacerle daño nene venga voy a hacerle daño anda ah él lo quiere pues la haré daño vale vámonos perfecto ah que no le baja las características a la madre que lo parió que maravilla de verdad ala venga vale ultra ball que haga lo que tenga que hacer vale bueno mira menos mal bien vale ay no le he puesto no le he puesto mote me da igual me da igual tío paso otra madre mía que uff uff madre mía que locura oye que hay sorwa no me digas que hay sorwa pues esto no lo sabía yo eh que guapo que hay que hay sorwa y creo que no tengo chavales creo que no tengo los sorwa no tengo ninguno venga venga vamos a guardar oye pues este pokémon si que no lo tengo si hay por aquí sorwa no los tengo supuestamente debería de haber el de spanko pues pues tampoco lo tengo vale este una maya ball yo creo que si ah que hay un sorwa vale vale que hay un sorwa venga vamos a ver si una vez los ball funciona dios por cierto he visto el vídeo de rily 3d ahora entiendo o sea es que claro anda de vacaciones es que ahora entiendo que no tuviese nada que ver el vídeo con todo lo que pasó en la carrera es que ahora lo entiendo vale ostras venga voy a ver si con una pokémon mismo tío ya vale ¿no? otro golpe más y fuera pero que se cree que es lugia que se cree que es lugia el sinvergüenza venga vamos anda ahora madre que los parió le ponemos a ver tapen venga vale es un sinvergüenza sí sí totalmente le vamos a poner ver tapen o ilegal el ilegal ver tapen ver tapen ver tapen madre jaja ostia tío lo que lo que me está dando cringe es tanto de verdad que me está causando tanto drop vale y veo que hay painko hay painko a ver hay painko por aquí ¿dónde habrá painko? joder si hay espérate hay painko no esos son las arañitas esto no vamos a ver ¿dónde hay painko? vale cuidado don enzo don enzo ferrari se llama míralo enzo ferrari no bueno bueno pues espérate venga vamos chavales no para el carro porque quiero quiero buscar ahí un painko es que me resulta raro que no haya painko quiero un poquito de painko no esa para el carro sí ahí señor venga vamos a ver chavales vale este es un cerdito un hongo un comala ese ya lo hemos visto no no tío oye y no estará en lo alto de los árboles yo que sé suponiendo que sea una piña no sé no 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 me lo imagino no me lo imagino bueno da igual si seguramente haya más vale vale pues voy a voy a bolsa averiguao nene venga vámonos vamos a ver vamos a ver si conseguimos algo no si vamos pero hombre pero hombre que me va a hacer este chiquitín wolfing vale pero que me va a hacer este chiquitín esto es lo que pueda ser ya está vale perfecto tragar ostras no no me digas que esto va a ser un combate de estar todo el rato así no combate de resistencia no tío vale bien mira ok venga vamos ala averiguado bien strudel venga vamos a ver cuchillada bueno pulpe crítico la madre que lo parió oye no le baja la velocidad pero creo que es por el propio elefante por el propio como se llamaba este pokémon ufant creo que defensa ferrea no no quiero defensa gracias a ver si está luego haunter y luego cuando nos vayamos la hacemos raid chavales vale casi opea vale vale o sea que aquí está el escuadrón perfecto vale venga vámonos chicos vamos a reparar los pokémon vale vamos a reparar estos pokémon hey que pasa estefi que pasa muy buena muy buena estefi que tal que pasa como vas bienvenida buenas tardes que pasa que pasa nena nada te preocupes ha sonado perdón por no llegar tarde que pasa vale vamos a ver chavales porque porque quiero usar ah que ha salido ahora de entrenar hostia que locura que locura no vamos a ver chavales que pasa pues bien aquí estamos jugando a pokémon que ya hemos conseguido una medalla y ahora vamos a conseguir vamos a intentar ir a por los bullies estos vale que no es poco de bully bastante bastante malote hay unos bullies bastante malote vale venga vamos a ver venga vamos a ir a por los de a por los amigos estos venga vamos por cierto he conseguido varios pokémon shiny muy chulos he conseguido un kyogre un groudon un rayquaza el trío de los de los pokémon vecinos de uxi meprit y asef un palquia y un jopa ah si manda saludos estela bye bye la gatita cariñosa si demasiado cariñosa no si señor vale venga vámonos a por los loco loco mega tope 3 2 1 oye pero tener aquí uno bailando samba tener aquí un pato bailando samba la verdad es que no me gusta pero bueno ostras como tropea tío mira un pato bailando samba es que lo habéis visto no 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 tío venga venga vamos a ver a este haunter ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido entrenando este fin? ¿Cómo te ha ido entrenando? Cuéntame. ¿Cómo ha ido el entrenamiento? ¿Qué habéis hecho? No, que no. Madre mía, un pato bailando samba, es que no puedo. Demasiado para el body. ¿Pues de loco? ¿Y eso? Cubo duro, como de duro. Venga, ojito, aquí. Tío, pero ¿dónde va? ¿Dónde va el pato? ¿What? Eso sí que es un pato mareado, ¿eh? ¿Dónde iba el pato, tío? Vale. Perfecto. ¿70 burpees? ¡Ostras! ¿70 burpees sin parar? ¿60? ¿60 dominadas? Madre mía. ¿Por qué no? ¿Qué diablos, tío? Bueno, ¿qué cojones? Vamos a ver, venga. Vale, sale aquí el jefe. ¡Ojo, que es un ninja! ¡Ojito, que es un ninja, eh! ¡Que es un puto ninja! Y habla como en la edad media. ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos! ¿50? ¿50 saltos al cajón? ¡Uf! ¿Cómo tendrá las piernas? Vale. ¡Ey! ¡Qué locura! Espérate, espérate. Que este... ¿Danza acuática? ¡Tóxico! ¡Vaya! ¡Novio tóxico! Gravemente envenenado. Vale. 40 pesos muertos. ¡Madre mía! Vale, pero bueno... ¡Qué clase de locura eso! ¡Por favor! ¡Para las piernas! O sea, ¿cómo te vienen las piernas? ¡Muk! ¡Venga, Kum! Onda tóxica, la madre que no parió. Vale, esto hay que darle un restauro a todo. No está mal. No está mal. Bastante bien, de hecho. Tito. ¡Qué locura! ¡Toma! Bien. Oye, pues el Pokémon este feo está muy bien. El pato este que baila Samba está muy bien. Está vuelto alrededor del edificio Madre mía, ¿cómo tienes que tener las piernas? Me da miedo Tienes que tener las piernas De loco Cuidado, ¿eh? No está mal Es una buena marca, nene Buena marca, ¿eh? Sí, la verdad que sí La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Lo ha hecho muy, muy bien No, pero está muy bien, ¿eh? Este fin Está muy bien Son bastantes ejercicios En muy poco tiempo Hombre Yo lo veo genial, este fin ¿Qué quiere que te diga? Ha estado estupendo Oh, no le he hecho nada Para llorar Vale, aquí está cayendo No paran de caer Pugas venenosas, ¿eh? Eso es como caigamos Ah, sí Oye, y están chulas las zapatillas, ¿no? Hombre, claro Hombre, claro Las zapatillas son la caña Claro que sí Claro que sí Claro que sí No vale Hombre, es que Ey, cuidado Vale Venga, ff Por fin Por fin Murió Hasta luego Amigo Le ganamos Le ganamos Tampoco era muy difícil Pero bueno Ya, pues otro bully menos Llevamos ya como 3-4 bullies Ganado 3 bullies, creo Ah, mira Ese era Enzo Vale, hemos derrotado 1, 2, 3 3 hemos derrotado, ¿eh? Son 5 Pues hemos derrotado a 3 Vamos a derrotado Nene Nene, ¿estáis por ahí o no? Que se ha desconectado ya Se ha desconectado Vale, se ha desconectado y... No sé No sé Ha pasado algo, ¿eh? Pero se ha desconectado, chavales Vale, disculpad Se ha desconectado Vale, se ha desconectado porque sí No está, no pasa nada Vale, disculpad Disculpad, ha habido una pequeña desconexión Supongo que, no sé Supongo que se habrá ido a internet un momento y ha vuelto Pero bueno Vale Vale, nos está contando aquí este amigo Que Al parecer Resulta que El líder De esta gente Le hacían bullying O sea O sea que le hacían bullying Precisamente El líder Era el que sufría En la cosa escolar Increíble Chavales Mañana vamos a jugar a DinoCrisis Y El jueves O jugamos a este O jugamos a Final Fantasy No lo sé Ya veremos Vale, casi o pie Sí Vale Venga, bien Ganamos Gente, ganamos Y eso Estefi ¿Cómo tiene las piernas? Me imagino que estarán muertas ¿No? ¿Eh? Por ahí Muy bonito Este Pokémon Vale Vamos a ver Vale 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 Qué chula la mochila David Dámela Dame esa mochila Quiero esa mochila Para mí Aquí habrá objetos ¿No? Míralo ¡Uh! No es un objeto cualquiera Un caramelo raro Vale Vamos Teralito Los Teralitos Los Teralitos Creo que Permiten cambiar Al Pokémon De Tera Tipo Creo Llamadme loco Llamadme loco O Persona Que Que algo sabe ¿No? Como dropea Tío Y dropean Mucho Los FPS Vale Vale Sí Yo también O sea Yo también No extrañaba Gente Yo también No extrañaba Mucho Y la verdad Es que tenía ganas De estar con vosotros De verdad Mañana Dino Crisis Sí señor Mañana Vamos a ver Dinosaurios Estaba claro Estaba claro Que iba a haber Dinosaurios Sí La verdad Es que va mal Yo creo que sí Que le gustará Le gustará ver Dinosaurios Verme sufrir Con los dinosaurios Sí Dime Por cierto Nene El volante Al final Me he decantado Por el Logitech Vale Finalmente Me he decantado Por el Logitech Porque Me han Preocupado El tema De la licencia Vale Porque Repito Para Es que Las opciones Que os di Fueron El Transmaster Y el Logitech Y empataron a punto Vale Empataron a punto Ambos volantes Entonces El tema Chat Es que Requiere Para tú Jugar en consola Que esa es Una de las Mierdas Que tiene Lo Lo que es Jugar en videoconsola También El tema De La licencia Vale Entonces La licencia Claro Si tu volante No está licenciado Para Playstation Tú no puedes Jugar A videojuegos En Playstation Vale Entonces A ver No es que Realmente No se pueda jugar Claro que tú Puedes jugar El volante Como tal Está licenciado Para Playstation 5 El problema Es que luego A la hora De conectarle Periféricos Tienes que Conectarle Periféricos De esa marca Vale Entonces Yo por ejemplo Pues tengo El cambio en H De Logitech Y uno normal Vale Entonces El Logitech Normal O sea Perdón El cambio normal Solo es compatible Con PC Sin embargo El cambio de Logitech Es compatible Con PC Con Playstation Vale Eso es una putada Lo sé Pero es así Es un Es un Fastidio Es un auténtico Fastidio Vale Vamos a ver Por aquí se va El pueblo Que quiero ir ¿O no? Por aquí se va Pueblo Mectura Si se va Pero Uuuuh Madre mía Uff Que lejos está Chavales Pero bueno Que lejos está Voy a Voy a hacer un combate Y eso Tío Al final El cambio en H Vale Algún día os enseñaré Fotos Para que veáis En el En lo que es Lo que yo tengo aquí Vale Y vais a ver Que uno tiene licencia Y otro no tiene licencia Vale Y os vais a dar cuenta Chavales El que no tiene licencia Es compatible con el Transmaster Pero solo en PC No en Playstation En Playstation Solo podía usar Levas Esa es la Esa es la El fastidio Tío Es el fastidio De los volantes Por eso Al final Me he decantado Por el Por el Logitech Si no Bueno Y claro Tú te puedes comprar El cambio En H Transmaster Sí Pero el cambio De Logitech Vale entre 30 Y 50 euros Pero es que El cambio De Transmaster Vale 110 euros Que vale casi Tres veces más Para un volante De iniciación Es que es una locura Es que es una locura Lo que vale Y luego Sí Luego tiene lo chulo Es que le puedes retirar La base O sea Le retira el volante El aro de la base Y luego Claro Lo puedes conectar Lo puedes conectar Un add-on Lo Gracias.